Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gabo Colaciopo y hoy es Noche de Pastas. Como todos los martes, te preguntás qué vamos a cocinar. Un plato delicioso, unos malfatis de espinaca y ricota que la rompen. ¿Con qué? Con un ragú de hongos. ¡No te muevas! Como te dije antes, hoy en Pastas vamos a hacer unos malfatis. ¿Qué son los malfatis? Viene la familia del gnocchi, que significa mal hecho. Así que, si son medio desprolijo y demás, esta es una receta para vos, para que hagas muy fácil. Vamos a empezar con lo que es la masa. Vamos a poner espinaca. Vamos a poner la ricota. 500 gramos de ricota. Una vez que tenemos esto, vamos a agarrar una cuchara y empezamos a mezclar la ricota junto a la espinaca. Y antes de agregarle los huevos, vamos a condimentar. Colocamos la sal. Yo acá tengo nuez moscada, que va muy bien. Con la ricota, está excelente. Rallamos ahí. Nuez moscada a gusto. A mí me gusta. Bastante, así que... Vamos con el pepe. Pimienta. Pimienta negra. También. A mí me gusta muchísimo, así que le mando. ¿Qué más tenemos? Tenemos tomillo. Elegí tomillo, me gusta. Queda bien. Tomillo seco. Seguimos mezclando. Es un relleno típico de canelón. Le podés agregar un poquito de crema para hacerlo un poquito más ligero. Si querés, un huevo como para homogenizar, que le vamos a echar ahora. Ahora, es típico de un relleno de canelón. Vamos, con el queso. Yo acá tengo más o menos aproximadamente 200 gramos de queso. Seguimos revolviendo. Y ahora vamos a probar la preparación. Vamos a agarrar un tenedocito para probar. Un poquito más de sal. Corregimos acá. Y sí, un poquito más de pimienta. Con eso estamos. Y ahora sí, vamos con los huevos. Por ahora, no te compliqué nada. Vamos a dar tres huevos para esto. Y una vez que mezclamos, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta, muchachos? Muchachos, muchachos del otro lado. La harina. Que ya nos vamos a estar metiendo en este bol. Yo acá tengo aproximadamente de 150, 200 gramos es lo que vas a necesitar. Te digo 150, 200 porque según la cantidad de líquido que tenga la espinaca. Vamos a tirar. No pongas todo lo que te dice la receta. Anda viendo cómo te queda. Es una receta rápida, fácil y rica. Y ahora vamos a seguir incorporando la harina. Y ahora les voy a mostrar cómo se hacen estos malfatis. Que para mí es un plato bastante ganchero. Diría que es bastante ganador. Así que si querés conquistar a alguien, querés hacer un plato de pastas, está buena la ocasión. Te digo porque es fácil de hacer, es rico. Yo sé que el tiempo, hoy por hoy, no sobra. Así que quiero recomendar. Una vez que terminás con la harina, vamos a armar las bolas. Vamos esto por acá. Yo acá tengo un plato. A la base le voy a incorporar un poquito de harina. Lo voy a poner acá. A mis manos, para ir armando las bolitas. Es como una mini albundidita. Es más, si querés no darle forma, no se la des. Es el malfatis, el concepto del malfatis es ese. Yo les doy circular para darle un poquito más de onda. Pero si no querés, cortás, te llevas la masa. Mientras sigo haciendo esto, Acordate que todas nuestras recetas, ¿dónde las encontrás? Fácil, en todas nuestras redes. Cucinari, ok. Ordenamos, limpiamos y vamos a la salsa. Yo me voy a lavar las manos porque ya es un despelote. Para estos malfatis, una salsa de hongos impresionante. Sartén al fuego. Vamos a buscar aceite de oliva. Manteca. Y enseguida le ponemos el de yalot. Cucharita de madera. Vamos a regogar este yalot. Si no tenés el yalot o no lo conseguís, usá cebolla blaño, ¿no? Una cebolla común, cortala bien, 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 chiquitita. Técnicamente en la cocina se llama el corte de brunoise. ¿Y qué vamos a tirarle? Vamos a ponerle hongos. Hongos, los que consigas. Yo acá tengo unos hongos, los champiñón, los parís, los típicos. Y unos portobelos. Mirámos, con esto vamos a estar más que bien. Esto lo vamos a poner en la heladera. Otro ingrediente para este ragú de hongos es la crema. Vamos a revolver para que no se nos queme. Nuestro de yalot está muy bien cortado. Crema de leche, voy a esperar que esto se dore. Luego le incorporamos pimienta. Sal. Salteo de hongos, no falla. O sea, es algo que es excelente para que hagas en tu casa cualquier receta, cualquier salsa con hongos. Creo que garpa, pero bocha. Yo acá ya tengo el agua para los malfatis. Una vez que tomaron color y se cocinaron los hongos, vamos con la crema de leche. O sea, no falla. Hongos y crema de leche. Acá está. ¿Y qué voy a sacar de la heladera? Voy a sacar nuestros malfatis. Miren qué divinos que están. Esto va a dar al agua. Como siempre, sal. Y vamos a tirar nuestros malfatis. Esto es algo así como los mioquis. Cuando empiezan a flotar, porque ya están. Miren acá. Ya subieron. Yo los dejo siempre un minutito o dos, porque depende qué tan grande lo hagas. Y si querés, para comprobar, cortate uno. Sacrificalo. Es muy fácil. Lo tirás si querés en la salsa. Ya vas probando el punto de la salsa, el sabor. Y antes de emplatar, ya sabés que tenés el malfatis a punto. Yo voy a hacer la prueba con uno. Vamos a probarlo, a ver cómo está. Están increíbles. Así que ya los sacamos del agua. Ya. Corremos esto acá. Con la espumadera. Ponemos el lomba alfati. Nuestra salsa de hongos. Revolvemos para qué? Para que absorba todo el sabor de la salsa, de la crema, de los hongos, el yaló, de la sal, la pimienta, todo. A mí por lo general siempre me gusta sacarlos de la cacerola y tirarlos a la sartén. Ahora, podés hacer caso contrario. Podés emplatar, tirar los malfatis y arriba la salsa. Así para todos, son gustos, son piacheres. A mí me gustan porque acá absorbe y incorpora mucho, mucho sabor. Ya tenemos acá los malfatis que están ahí jugando con nuestra salsa de hongos. Esto es una fiesta, así que me voy a emplatar. Momento de emplatar estos malfatis. Qué rico es. Yo te dije que era un plato ganador, así que querés conquistar a alguien. Crema, hongos, espinaca, ricota, queso. Mirá el platazo que estamos haciendo. Dejamos esto acá. Yo me estoy muriendo por probar esto y lo voy a hacer. Muy bueno. Te pido por favor que hagas este plato que está riquísimo. Acordate que esto siempre son recetas fáciles, ricas y muy rápidas para hacer. Contanos en todas nuestras redes. Comentanos. Cuchinario, ok. Seguinos. Vas a encontrar un material con tips, recetas de todos. La verdad, yo acá tengo un vino blanco para acompañar estos malfatis. Si quieren, le pueden poner queso parmesano. Yo, así como está, no me falta más nada. Me despido de ustedes. Hasta el próximo programa con muchas más pastas. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!